de la comunidad en adquirir pólizas de automóvil sobre todo y ahora más con lo nuevo del nuevo decreto, hay mucha gente que está asegurando este tipo de automóviles. Todo lo que se contrata está vigilado por la Asociación Mexicana de Seguros y bueno, todas las compañías tienen este permiso. Aquí más que nada es que cuando se hace la venta, pues el mismo agente está explicando donde tendrían que hacer sus preguntas o sus reclamos en caso de haber una inconformidad. Hay algo que nosotros, por ejemplo, tenemos y siempre hacemos el llamado. Entre mayor sea la población que adquiere este tipo de documentos, de seguros, pues también tendríamos ahí mayor oportunidad de hacer unas mejoras en tarifas. Pero si tenemos una, por así decir, una población que solamente es limitada, que está haciendo esta compra, pues obviamente que los incrementos van de acuerdo al parque vehicular que se tiene. Este pago, ahí lo que es el pago, el banco paga y después el banco está descontando a la persona que contrata en forma mensual.